Es una actividad que hace dos años y medio, tres, que estamos trabajando en forma conjunta. Ya nos han hecho otras notas, en el cual se forma una comisión de arbolado, y en realidad es una comisión de espacios verdes, que es una comisión de asesores, pero que también trabaja. Y se forma un grupo de trabajo muy lindo y que tiene muchas ganas de trabajar por la universidad y de embellecerla. Entonces, en este momento estamos trabajando en forma conjunta con docentes de agronomía, con la gente del vivero y con gente del PEAN, y con gente de nuestra intendencia. Obviamente que estamos trabajando en forma conjunta. Y esta es una de las tareas que venimos realizando. Además, se ha hecho ya un curso de poda, se ha hecho participación también de todo este grupo que se está trabajando en otras tareas. Y próximamente tenemos distintas actividades que ya están programadas. Y estamos trabajando el 15 de septiembre y el 20 algo de septiembre, no recuerdo el fecho, el 23 creo que es, se va a trabajar también en forma conjunta, que va a ser de la cátedra de agronomía. Se va a hacer un práctico y lo vamos a trabajar en forma conjunta para hacer una cortina de viento, tanto en las canchas de fútbol como en la pista de atletismo. Y la cancha de fútbol que está en la parte más del bajo. Así que, bueno, es una forma de trabajar en forma conjunta, aprovechando los docentes y la capacidad que tiene la universidad. Como usted decía, hoy es aquí en la biblioteca, pero se están desarrollando actividades en distintos sectores de la universidad, distintas intervenciones. Sí, lo que ha pasado es que por muchos años no se ha realizado el mantenimiento de varios espacios verdes. Se ha hecho la forestación, se ha plantado y ha quedado varios años como que no se mantuvo. Y las plantas han tomado dimensiones propias de las plantas, pero no fueron manejadas para que tomaran la forma que uno quería y la ubicación que quiere y la limpieza que requiere. Entonces, bueno, se está trabajando, estamos tomando distintos sectores y trabajamos sobre esos sectores en particular. Una vez que terminamos ese sector, pasamos al otro. En lugar de abarcar todo y hacer un poquito de qué cosa, no, estamos trabajando en forma conjunta por sector. ¡Gracias!